Un argentino en la doctrina de la fe de la Inquisición a la Anti-Inquisición. Hola, les saluda Santiago Mastra desde el canal Centro Europa. El Papa nombró el 1 de julio de 2023 como nuevo prefecto del Dicasterio Vaticano para la doctrina de la fe al arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, a quien previamente había nombrado arzobispo de la diócesis de la Plata en 2013, es decir, el año en que Francisco accedió al papado. El nombramiento de un personaje argentino poco conocido para el público en general, en mi modesta opinión, puede ante todo interpretarse como un paso más en la pérdida de importancia de las instituciones de más alto rango de la Iglesia Católica. Un asunto que ya traté en el vídeo titulado Ya no habrá papas como los de antes que les invito a repasar en esta tarjeta que pueden clicar en la esquina superior del vídeo. Al margen del sesgo político, ideológico o hasta teológico que pueda tener el personaje, su nombramiento causará una degradación de la institución que preside. Y le señalaré algunos puntos en que baso esta afirmación. Como digo, al margen de que Víctor Manuel Fernández sea más o menos buena persona, que seguro que es una persona buenísima. El primer punto que salta a la vista es el de que sea un argentino, nombrado para el cargo por otro argentino. Sin duda, un papa tiene que elegir sus colaboradores entre aquellos con quienes puede llevarse bien. Por ejemplo, el anterior prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, que es, ya no he explicado esto antes, el ministerio más importante del Vaticano, ya que se supone que debe proteger la integridad de lo que los católicos creen, la fe. Como digo, el anterior prefecto era el jesuita mallorquín Luis Ladaria, con quien obviamente el papa Francisco compartía el ser jesuita y hablar castellano, como digo, aparte de que fuera una persona muy competente, que seguro que lo es. Este matiz del aparte es lo que yo quería subrayar. Cuando se elige a una persona para el cargo intelectualmente más importante del Vaticano, se supone que las principales características que debe tener son las que señalan su altura intelectual. Esto queda claro en el caso más conocido y emblemático, el del cardenal Ratzinger, elegido para este cargo por el papa San Juan Pablo II, por las indudables dotes intelectuales que había demostrado en el concilio Vaticano II, y que podían hacerle indicado para el cargo, a pesar de que otros aspectos podrían dificultar que encajara con la personalidad del primer papa polaco. Es decir, el primer papa polaco eligió como su mano derecha en las cuestiones más importantes para el gobierno de la iglesia a un alemán, es decir, una persona con la que no sólo no tenía un trato habitual, sino que pertenecía al pueblo que más daño había hecho a la nación polaca en el siglo en el que ambos vivían. Vamos, que aplicado al papa Francisco, sería como si éste hubiera elegido como su mano derecha a un chileno o, aún más, a un británico. Pero no, el primer papa argentino elige a un argentino, si bien pasados diez años del comienzo de su pontificado o episcopado en Roma, lo cual indica que o bien no era una urgencia o que no pudo hacerlo antes. Otros detalles que indican una disminución en la importancia del cargo de prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe me parece que son, por ejemplo, que el nombramiento se haga en verano y además en un fin de semana, cuando los periodistas, que pueden analizarlo en profundidad, no están trabajando. Me referiré además a otros detalles del nombramiento que parecen tratar de poner a la figura del recién nombrado Víctor Manuel Fernández a mayor altura, lo cual, por aquello de preguntarse el porqué de las cosas, puede ser una pista de que el personaje no era muy destacado. El primer detalle es que en el documento de su nombramiento, o mejor dicho, en la carta, se diga que este personaje tiene 300 publicaciones y se citen las principales de ellas. Hay que añadir un punto algo picante y es que Víctor Manuel Fernández ha sido criticado por algunos porque escribió un libro titulado Sáname con tu boca, el arte de besar. Este libro no aparece en la bibliografía que junto al nombramiento incluye el currículum del nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, junto al nombramiento en la carta, quiero decir. Es decir, yo lo interpreto como una especie de lavado de cara en el que se dice que al margen de que aquel libro fuera o no relevante, este señor ha escrito cosas interesantes que tienen que ver con las cosas importantes de la fe, como por ejemplo la primera persona de la Santísima Trinidad o San Pablo, por citar algunas cuestiones. Pero una vez más, vale el adagio latino de que la excusa no pedida puede poner de manifiesto una acusación. Es más que evidente que cuando fue nombrado prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger no necesitaba que publicaran la lista de sus libros para que los teólogos católicos reconocieran su relevancia. Pero también es verdad que lo importante es que se pueda juzgar si hay necesidad de hacerlo a las personas por lo que han hecho en sus cargos y que Ratzinger fue más relevante por lo que hizo en su cargo al servicio de Juan Pablo II que por lo que había escrito antes y desde luego porque después fue papa. No sabría yo adivinar si el papa Francisco desea que Víctor Manuel Fernández sea papa después de él. Voy a dejar esta cuestión para centrarme en otra que me parece clave. Cuando a una persona se le elige para un cargo como dije hay que evaluar su idoneidad para ese cargo y no sólo su compatibilidad con quien va a ser su superior en este caso el papa. Pues bien ya hemos visto que aquí al menos aparentemente lo importante es que Francisco sabe que se va a llevar bien con el personaje elegido pero es que por así decirlo en lugar de elogiarlo presuponiendo que va a ser un digno sucesor de los grandes personajes que han trabajado en ese cargo todo el mundo insisto tiene presente al cardenal Ratzinger futuro papa Benedicto XVI cuando lo fue lo que hace Francisco en mi modesta opinión insisto es levantar de nuevo al personaje pero por el procedimiento de tirar piedras contra el cargo rebajando por así decirlo la altura a la que todos sabemos que habían llegado esos predecesores insisto principalmente Ratzinger ¿cómo hace esto el papa Francisco? mencionando al hablar del cargo para el que nombra a Víctor Manuel Fernández a lo que supuestamente mencionando lo que supuestamente se ha hecho mal en ese dicasterio Vaticano en lugar de mencionar los enormes méritos hechos desde la doctrina de la fe en los últimos dos siglos para combatir los grandes peligros intelectuales y disciplinarios a que ha estado expuesto el catolicismo es decir las doctrinas heréticas liberales socialistas marxistas fascistas nazis la ideología de género la teología de la liberación etcétera etcétera el papa Francisco salta por encima de esos más de dos siglos de historia para acusar directamente al dicasterio de la doctrina de la fe de utilizar en otras épocas métodos inmorales al tratar de perseguir posibles errores doctrinales como si de un columnista de prensa amarilla se tratara en esta carta el papa Francisco está resumiendo la historia del dicasterio antigua sagrada congregación para la doctrina de la fe y antiguo santo oficio a los llamados crímenes de la inquisición poco falta se diría para que nos den la bienvenida al llegar al vaticano con un museo de las torturas inquisitoriales es muy llamativo que Francisco no tenga duda sobre la existencia y desde luego inconveniencia de lo que llama métodos inmorales y en cambio todo aquello para lo que se utilizaron queda puesto en duda bajo el paraguas de que se combatían posibles errores doctrinales como digo no voy a entrar en la conveniencia de reducir la historia del principal departamento doctrinal del vaticano a sus supuestos errores incluso el hecho de que hoy haya desaparecido de la página del vaticano esta carta publicada ayer permite sospechar que se trata de un texto improvisado nada consensuado y en consecuencia muy probablemente lleno de errores lo que en castellano llamamos una chapuza insisto sin entrar en la veracidad de esos juicios pienso que el resultado es el que comenté antes la minimización de la importancia de lo que hasta ahora había sido el más importante departamento del vaticano la propia carta fechada el 1 de julio incluye otro elemento que quita peso al dicasterio para la doctrina de la fe se indica expresamente que no entra ya bajo su competencia la persecución de lo que llama abusos de menores puesto que para eso se ha creado una sección específica con profesionales muy competentes con la imprecisión característica de los documentos del papado de francisco ni se nos dice el nombre de esa sección ni se especifica si realmente está fuera de las competencias del dicasterio para la doctrina de la fe lo que en definitiva tenemos que anotar es que sea o no jurídicamente y suponiendo que las leyes aún importen algo en el vaticano el prefecto debe dedicar lo que el papa llama su empeño personal en lo que francisco denomina la finalidad principal subrayado del dicasterio que es guardar la fe haré dos comentarios finales acerca de esa expresión sobre el empeño personal y qué significa guardar la fe lo del empeño personal me parece bastante significativo de lo que entiendo es un desprecio de las instituciones y de la curia romana en general aquí lo que importa son las ganas y no la competencia profesional volviendo al principio insisto en que al papa francisco parece importarle sobre todo la sintonía con él mismo el que la gente le siga y le entienda a él y no tanto el que la gente sepa sobre los asuntos que tiene entre manos gracias a dios yo no pertenezco a la curia romana pero entiendo que la historia de la iglesia en buena medida ha consistido en ir puliendo los intereses personales para diferenciarlos de los que son intereses de la comunidad católica en general por supuesto toda burocracia implica cierto grado de corrupción pero no hay mayor corrupción que la soberbia de quererse imponer sobre los demás precisamente en los últimos dos concilios vaticanos se ha tratado de delimitar mucho el poder del papa para no confundir el don extraordinario de la infalibilidad con la creencia de que el papa todo lo hace bien por el hecho de ser papa me parece que decir algo me parece por decir algo que lo que leemos en esta carta fechada el 1 de julio va en sentido contrario un desprecio a la institución más seria de la iglesia católica expresado sin venir a cuento nada menos que por el papa que si fuera español casi podría haber añadido al final de esta carta porque yo lo valgo y puesto que he prometido abreviar comento por último esta misión de guardar la fe que el papa parece haber descubierto que tiene el dicasterio para la doctrina de la fe exclusiva y que exclusivamente reside en naturalmente que ya no se tratará de perseguir posibles errores doctrinales y me permito recordar y subrayar esta expresión pues parece poner en duda que puedan existir auténticos errores en la doctrina ahora vale todo ya no hay errores ni por supuesto medidas represivas que podrían ser como según el papa fueron en el pasado inmorales parece que la misión del dicasterio consistirá en animar a los teólogos a difundir doctrinas positivas prácticas y que no se queden en lo que llama el escritorio o sea en algo teórico sin embargo si nos da un único ejemplo de errores doctrinales que habrá que corregir y curiosamente habla de ellos en la única de las once citas de esta carta que no es autorreferencial es decir que no es una cita de otros textos del propio papa francisco se trata de una cita de la comisión teológica internacional de 2007 acerca de los niños muertos sin bautismo que considera inadecuada una teología que ponga en duda la omnipotencia de Dios y en especial su misericordia guardar la fe en definitiva parece que consistirá en adelante en una cosa bastante elemental porque francamente encontrar hoy día un solo teólogo católico que diga que Dios no es omnipotente o que Dios no es misericordioso es más difícil que encontrar una aguja en un pajar una de dos o el dicasterio para la doctrina de la fe se va a convertir en una escuela de detectives con la difícil tarea de buscar los escasísimos teólogos que aún queden que no crean en la omnipotencia ni en la misericordia de Dios o bien simplemente se va a convertir en una oficina que estampe ni lobstad o sea permisos para publicar si es que aún alguien los pide y bendiciones palmaditas en la espalda y frases de aliento a todo el que escriba la primera tontería que se le ocurra y la presente como doctrina católica francamente me parece que va a ser más bien lo segundo y por si alguien piensa que he tenido un tono demasiado irónico y se pregunta si no puedo dar un consejo acerca de cómo acoger este nombramiento les diré que bromas aparte desprestigiar a la principal institución de la iglesia de la curia vaticana no me parece positivo pero quisiera que entiendan que el tono irónico si es que lo hubiera pretende a su vez relativizar la importancia de esto que ciertamente puede ser perjudicial y no se debe tomar a broma la fe en definitiva ni siquiera depende de lo que diga el dicasterio para la doctrina de la fe es cierto que antiguamente el santo oficio consideró que de su actuación dependía la salvación de las almas y que para evitar su perdición creyó tener derecho a interrogarlas incluso con métodos discutibles eso es la inquisición hoy tenemos una anti inquisición que opina por boca del papa que ya no hay nada que defender más que la libertad sagrada de las conciencias la omnipotencia de dios y su misericordia tenía razón al menos en parte la inquisición y tiene razón al menos en parte la anti inquisición al final dios habla en la conciencia y gracias a lo que se ha rezado escrito y defendido la fe durante 20 siglos es muy fácil para un católico saber hoy día dónde está la verdad y saber cómo alcanzar la santidad aunque ya las instituciones vaticanas se nieguen a decirnoslo por tanto desde aquí les animo a seguir buscando la verdad confiando en la misericordia de dios que no dejará de dar a cada cual las luces necesarias para encontrarla saludos de santiago mata muchas gracias por su atención y hasta pronto desde el canal centroeuropa y hasta pronto y hasta pronto